Te sacaron del orfanato, entonces puede ser, yo a vos te mato Nieri, nieri, a los pibes le robaste todos los platos Me parece, está resarpado en comida Tengo rame, un cara, un víctima, un suicida Se va a tener que tengo que sacar al costo, la compu y ahí En medio deforme, ¿qué se le va a hacer? No importa hermano, por lo menos me voy a convencer Porque tenés rap, acá siempre te la aplico Buso, T-Q, y él encima le queda chico ¿Qué se le va a hacer hermano? Estamos en la ruina Tengo rap hermano, represento a la Argentina Porque en el rap hermano sigo la instrumental Tu busto está tan apretado que el cierre tiene que ser de metal O de cianuro, puede ser, siempre lo estructuro Tu carita de gordito me parece algo Ey, ves, ey, ves, ey, ves Como vengo y es como que voy en la bike En el SCD, soy del Counter Strike Me mando un tiro, me parece, voy muy high Solamente que vengo y ahora te digo Silence high Te mando en silencio, entiendes como vengo y converso Solamente con tu verso Me parece que vos no podes entender y estás libre Entonces te digo, entonces te digo, no entiendes Ya me bardeas otra vez Es la primera vez que te veo y me decís de mi gordura Perro, falta de cultura Pero igual no te me hagas el malo porque tengo menos atractura Igual no te quieras agrandar Sos un buen rapero, tampoco vas a chamuchar Pero igual voy a rapear porque me vine a plantar Contra un alto de mierda que ahora ya lo voy a sacar El proceso es calidad, te renafriar Solamente que vos no podes entrar en el track El bombo y clap, vengo y se rebaja Solamente que vos no judíes y no encajas Igual, me parece que vos no son normal Solamente vengo con un flow sobrenatural Vos no podes igualarlo, tampoco podes apararlo Entendé como vengo y este voy a pararlo Te paro acá de frente Solamente te digo otra vez no sos oponente Porque en la mente no te nada muy coherente Te digo guachín, te bajo los dientes Vos sos un poco más grande y te conocen Pero a mí no me importa, por lo menos parto las voces Te parto la voz y te parto en ocho Entendé, vos estás remocho, pero igual vos sos bizcocho Pero no, que decirte a vos ese Entendé como vengo y ahora ese Que sos vos, vos no podés encajar No sé, tengo rap, hermano, siempre se desliza Este gordito yo rapeo, ya está en la corniza Porque tengo flow, ya está en la corniza Y sé que me parto en ocho y me confundió con una pizza Y yo te digo, vamos a grabarla Y bueno, si no me parece, vas a masticarla Porque en el rap siempre hay un trazo Conversa con mi verso, va a ser un encontronazo No sé, yo no te lo recomiendo Tengo raro, hermano, mirá, vos una bomba de estruendo Porque en el rap siempre los preso En el coche les ve la mina de tu rapi No hables ni siquiera dos pesos No sé, vos me arroja, te raro Tengo el estilo, me parece Te mato sobre el compás El arreo, hermano, si no es agastable No te pido acotador, este gordito es muy acotable ¿Qué te hace? Entonces, puede ser, hermano, siempre la poesía Este fue el cantante de la panadería Y estamos en la ruina Entonces vos, gordito, estás resaltando en heroína ¿Qué se le va a hacer? ¡Aplausos! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasetor!